Muy buenos días, mi nombre es Luis Pineda, soy docente de música del programa Andimenta Una Esperanza Musical. Yo me desempeño en la parte de iniciación musical, trabajo con los niños, es un promedio de edad entre los 7 y los 12 años. También soy el profesor de la parte de vientos, clases de clarinete, flauta, trompeta, saxofón. Estos niños son los que ayudan a nutrir la orquesta. Me parece muy importante que los niños tomen como proyecto de vida la música, ya que van a estar ocupados en algo que verdaderamente vale la pena. Alejados de la internet, de los celulares, de la calle, de muchas cosas. Creo que estos niños tienen muchos sueños y no solo el sueño de ellos termina en estar en la orquesta, sino también estar en otras agrupaciones a futuro y ser profesionales. Yo le aconsejo a todos los niños, niños y niñas, que vale la pena estar en el proyecto musical, en la música. Vale la pena estar en estos procesos para que lo tengan en cuenta. ¡Gracias!